No, pues no. Esa parte después del Z de Z, no. Ah, ok. Sí, me perdí, sí, sí, ya no sé. Ahorita se los voy a... Entonces solo sería como A, B, C, D, E, F, G. Aquí está, eh. Now I know. Hola, Moisés. My ABCs. Hola. Next time won't you sing with me. Ok. ¿Lo puedo escribir? Sí, claro que sí. Estamos practicando la canción, Moisés. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, E, W, X, Y, Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, E, W, X, Y, Z. That's right. Me asustó. Después. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me. Y tenemos que cantarlo. That's right. That's right. ¿Entendé? Ok. Vaya, lo que, es como lo decía, vaya. Dice, Not I, not my ABCs. Next time won't you sing with me, A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahí va, ahí va. That's good. That's good. Ok. Remember, this is practice. You just got to practice. Thank you. Yeah. See you later. A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Es que no nos podemos la canción. Ok, ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me. Yeah. Me quedé en ABC otra vez. Oh, you gotta practice. Practice. Bye, see you later. ABC.